Gracias por ver el video. Bueno muchachos, hasta acá nomás, porque si no después tengo el lío de estirar. Vamos pasando, vamos pasando. Bueno, bueno, hasta acá nomás. Hasta acá nomás. ¿Cómo va a ser su día? Tengo problemas. Chau. Chau, hasta luego. ¿Andamos bien, Flavio? Bien. Después de las elecciones también tendría que volver todo el periodismo para que vean los... La sequía. La sequía. ¿Dónde está la...? Carlos Alberto Reu Teomán. Por supuesto, con una mirada... Mucho más al punto desde la apertura de la elección a 2011. Gracias. 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 Se imagina en una población. Vamos, 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 chiquillos, los bares chicos. ¿Le molesta que te despliegue Reutemann? A mí no me molesta, lo que lo puede molestar es a las personas que están adentro de la escuela. ¿Qué sensación tuvo al votar? Pasen, pasen, pasen. Vamos afuera, liberamos la escuela, vamos a la conferencia presa en frente. Vamos a liberar la escuela. Reutemann, ¿qué expectativa tiene para el día de hoy? ¿Expectativas? Buenas, buenas expectativas, no hay problema. Bueno, ahora sí, ha sido una campaña parlamentaria. Ha sido una campaña que se quedó de dura. Sí, sí, sí. Menos mal que terminó, menos mal que terminó por una campaña extremadamente agresiva. De todos modos usted ha dicho que es una elección bisagra esta para usted, ¿no? No, 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 diríamos que bisagra, hablé desde el término provincial, algo vinculado a lo provincial porque es una elección muy importante para el justicialismo, nada más. ¿Cómo va a ser su día hoy Reutemann? Y bueno, ahora me vuelvo a mi casa, a Santa Fe y me quedo en mi casa. ¿Se va a quedar en Guadalupe? Así es, así es. ¿Cómo va a esperar? ¿Cómo va a seguir la jornada y demás? Nada, nada, como cualquier persona, nada en especial por la computadora. ¿Qué información tiene de estos primeros momentos? Ninguna, ninguna. Son 10 minutos que se ha iniciado, no tengo ninguna información. ¿Con qué expectativas? Buenas expectativas, bueno. Habló de una campaña bastante agresiva en algún momento. Voté tercero, así que no alcancé a ni votar segundo. ¿Voté tercero o no? No, no, no. Por las dudas, por si se quedaba como presidente, ¿no? Tercero, tercero voté. Si gana, ¿es candidato a presidente o precandidato? No. Sí, sí, sí. Mañana me parece que el día 29 tenemos que hablar de cosas más importantes que las del 2011. ¿Por ejemplo? Muchas. Tiene muchas cuestiones vinculadas a la seguridad, al desempleo, a la producción, a la gripe. Sí, bueno, de cualquier manera si usted gana aquí, seguramente se lo mencionará como candidato, pero usted lo sabe. Yo lo he dicho varias veces, creo que una de las tantas lecturas que se hará a partir de mañana será seguramente, diríamos, una grilla, pero me parecería un error mañana hablar de lo que todos quieren hablar, me parecería un gran error. ¿Lo molestó la gestión del amador en la campaña? No, no, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que no era candidato, nada más, no era candidato. ¿Cómo crees que será este tiempo hasta llegar a diciembre, esta convivencia? Y esperemos que el gobierno haga una lectura inteligente del resultado, sea cual fuera, ¿no es cierto? Es una elección parlamentaria, se le ha dado una importancia enorme a una elección parlamentaria. Me parece bien que así sea porque el Congreso de la Nación, que se había deteriorado muchísimo después del episodio Banelco en la época de la Rúa, quizás con el campo el Congreso tuvo más importancia, la gente le prestó más atención, se revalorizó un poco más, y ojalá que este nuevo Congreso que va a asumir en diciembre se siga revalorizando, nada más. Así como fue con la resolución 125, ¿no? Sí, 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 diríamos que el Congreso es una institución importantísima de la democracia, y me parece bien que la gente le preste atención al Congreso como le prestó atención aquella noche del famoso desempate. ¿Usted dijo que no había posibilidad de acercamiento con esto? No, no, no. ¿Y lo que ha pasado aquí con el gobernador de la provincia? Bueno, con el gobernador de la provincia, yo soy senador de la provincia, yo institucionalmente estoy a disposición de todos los santafesinos, todo lo que sea necesario para la provincia de Santa Fe, tiene siempre mi colaboración, desde mañana, desde las 6 de la mañana tiene mi colaboración como la tuvo siempre, ¿no es cierto? Así que institucionalmente yo represento a la provincia de Santa Fe y los intereses de Santa Fe, lo que pueda ser importante para Santa Fe, si el gobernador lo requiere, yo estoy a disposición siempre a los estados. ¿La relación con Minas no es la ideal? Bueno, eso es otra cuestión, eso es una cuestión. Institucionalmente es una cuestión, personalmente es otra. ¿Pero siempre fue así? ¿Lo ha convocado algunas veces y usted no ha podido llegar? No, 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 no. Fíjese que desde que yo he asumido, o que él ha asumido, siempre ha tenido mi colaboración, tiene cartas de mi parte que ha tenido siempre colaboración. ¿En qué tema, senador, por ejemplo? Por ejemplo, el conflicto del campo lo ha tenido y siempre a disposición para lo que necesite. No ha sido yo el que ni yo las agresiones. ¿Por qué fue tan dura? Ah, no sé, pregúntele a él. ¿Se la... Este resultado, de cualquier manera, después los certificados se envían a Buenos Aires para que los computen? ¿En la provincia que ahora podrá ver? No tengo idea. Senador, usted de todos modos sabe que su poder político es distinto si gane a peor de la elección hoy, ¿no? Sí, no, 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 no sería tan drástico, no sería tan drástico. ¿En algún punto de la provincia sintió bastante violenta la campaña con Yustiniani? Solo por los medios de comunicación, pero... ¿Y con dosis? Tampoco, no. En ningún momento tuve ningún tipo de problemas. No, la campaña fue muy violenta desde lo mediático y desde los mails. Sobre todo de los mails que se mandaban desde algunos lugares del Estado. Sobre todo de los mails que se mandaban desde algunos lugares del Estado.